¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda del YouTube? Hoy estaremos hablando de las mejores barbacoas de gas de Amazon. No te lo pierdas. Si eres nuevo en el canal, te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de compradores para darte la opción más inteligente. Tendrás el link de Amazon de cada una de las barbacoas de gas en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlas a mayor profundidad. Asegúrate de no perderte ninguno de los productos porque lo que buscas puede estar en cualquier posición. Y comenzamos con la barbacoa de gas número 5, la Charbroil Professional Serie 2200S. Con un precio por debajo de los 440 euros o dólares americanos, traemos una barbacoa con dos quemadores, fabricada en resistente acero inoxidable. Es capaz de cocinar los alimentos uniformemente con menos llamas para ahorrar hasta un 30% de gas. Sus quemadores también están fabricados en acero inoxidable y están pensados para durar largo tiempo según la marca. Integra un encendedor eléctrico que permite encender todos los quemadores con la facilidad de pulsar solo un botón. Cuenta con un indicador de temperatura montado en la tapa para que puedas supervisar tu barbacoa y sus estantes laterales. Abatibles te ofrecen un cómodo espacio de trabajo, aparte de disponer de una parrilla de hierro cocido que es resistente a la corrosión. Entre más de 70 reseñas de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.7 de 5 estrellas, en promedio una excelente calificación en Amazon. Y continuamos con la número 4, la barbacoa de gas Cosmo Grill TM. Con un precio muy por debajo de la barbacoa número 5, el cual no supera los 290 euros o dólares americanos, esta barbacoa cuenta con 4 quemadores principales fabricados en acero inoxidable, además de un quemador lateral. Tiene un encendido piezo eléctrico, con el que podrás encender fácilmente cada uno de los quemadores según la marca. Es una barbacoa resistente, integra un traslado más fácil y amplio espacio de almacenamiento para tener a la mano todas tus herramientas, además de un filtro de grasa que facilita su limpieza. Por otro lado, también puede mostrar la temperatura para obtener un mayor control de tus recetas de carnes y mariscos. Viene disponible en un elegante color negro y entre más de 420 reseñas de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas en promedio en Amazon. Otra excelente calificación en esta plataforma. ¡Jepe que no se te olvide! ¡Suscríbete, vamos! Y la número 3 de la lista de hoy es la barbacoa de gas Charbroil Advantage Series 225S, otro modelo con tecnología True Infrared para coser los alimentos con menos llamaradas, permitiendo ahorrar hasta un 30% más de gas, contando con un precio por debajo de los 500 euros o dólares americanos. Incluye una rejilla esmaltada y un emisor que te permiten asar y limpiar fácilmente y su placa de hierro fundido hace posible disfrutar de barbacoas variadas. Dispone de dos quemadores de alto rendimiento y de bajo consumo, fabricados en acero inoxidable, además de una cubierta estable con un indicador de temperatura. Cuenta con un estante de calentamiento que mantiene el calor de la comida, ideal para panes de hamburguesa y baguettes. Integra también ruedas en su base para una mejor movilidad y entre más de 350 valoraciones de compradores, ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas en promedio en Amazon. Hey, coméntanos si has tenido alguna experiencia con una de estas marcas. Y seguimos con la número 2, la barbacoa Camping Gas 4 Series Classic LS Plus. Nuestro modelo número 2 cuenta con un precio por debajo de los 760 euros o dólares americanos y según la marca ofrece la más alta calidad. Dispone de cuatro quemadores de tubo de acero inoxidable y un práctico asador lateral, incluyendo un confiable encendido piezo para poner a trabajar sus quemadores fácilmente. Cuenta con una parrilla y una plancha de gran tamaño, cubiertas con esmalte mate de hierro fundido, además de una rejilla para calentar esmaltada y una base de módulo culinario. Su sistema InstaClean permite remover todas las partes aptas para lavavajillas, facilitando la limpieza. Dispone de una bandeja lateral plegable y ruedas de bloque para facilitar su transporte. Entre más de 400 reseñas de compradores, ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas en promedio en la plataforma de Amazon. Jepe que no se te olvide de nuevo, suscríbete vamos. Y nuestra ganadora de hoy es la patrona barbacoa de gas Weber Q1000. Mucho más sencilla que los modelos anteriores, nuestra barbacoa número 1 tiene un precio por debajo de los 360 euros o dólares americanos. Es un pequeño grill con funcionamiento a gas que integra una tapa y una carcasa estable de aluminio y hierro fundido, además de un sistema de ignición de piezo para un fácil encendido de sus quemadores. La superficie de su parrilla tiene unas dimensiones de 43 centímetros de largo por 32 centímetros de ancho. Cuenta con un práctico tamaño reducido y un peso total de 10 kilogramos, por lo que podrás transportarla fácilmente a donde lo desees. Necesita cartuchos de gas para poder funcionar, los cuales no vienen incluidos con la compra, viene disponible en un elegante color negro con plata y entre más de 380 valoraciones de compradores, ha llegado a acumular 4.8 de 5 estrellas, una calificación casi perfecta por lo que la hemos elegido como la mejor barbacoa de gas para nuestra lista de hoy. Recuerda que solo si quieres echarle un vistazo más profundo y conocer sus precios, tendrás el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Si te sirvió de algo, dale like y suscríbete, vamos. Recuerda también que si tienes alguna experiencia con esta marca o no estás de acuerdo con la reseña, siempre puedes comentar y darnos tu opinión sin problema, papá. Un saludo, mi gente.